a estar aquí de bonitos, no sabe cuando hay esas murmuraciones uno se da cuenta que no hay espiritualidad uno se da cuenta que no hay fundamento que la mirada no está puesta realmente en el Señor que la mirada está puesta en los hombres que la mirada está puesta en nuestros intereses que no son los sentimientos los que nos guían que son los sentimientos los que hablan que son los sentimientos los que nos impulsan que no es la dirección de Dios, la voluntad de Dios aleluya, gloria al Señor entonces a veces cosas que habíamos echado fuera las volvimos a recoger o cositas que al principio que creíamos que eran insignificantes, pequeñitas eso no vale la pena no vale la pena Cantares dice cazad las zorras pequeñas porque echan a perder las viñas cositas pequeñas insignificantes decimos nosotros eso es una bobada eso es nada eso es puro extremismo eso es puro legalismo eso es puro fanatismo ah ya vienen con esto entonces a donde quiere que estemos y todas las cosas eso es esas cosas que nosotros decimos que son pequeñas ahora son pequeñas mañana van a crecer porque las cosas no se quedan igual eso van de menor a mayor en nuestro corazón amén van creciendo se van se van ampliando y cuando vamos a ver han destruido nuestra vida espiritual aleluya aquí encontramos a un hombre que Dios llama para una tarea específica y que se le revela se le manifiesta como lo dice aquí el verso 9 y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón su corazón no se había apartado se había apartado de Jehová Dios de Israel que se le había aparecido dos veces bueno una persona con una un privilegio como este de que Dios se le hubiera manifestado y le hubiera hablado directamente y le hubiera dicho que quiere que haga y bueno tantas cosas lindas que Dios le prometió y le dio a este hombre que Dios lo levantó lo exaltó dice y se enojó ¿por qué? porque había dejado a Jehová porque no fue fiel al Dios que se le había aparecido dos veces o sea dos veces se le había manifestado y eso no le sirvió de nada viendo, sabiendo escuchando que no era un cuento que no era una emoción que era una realidad y luego inclinar su corazón a la idolatría y usted sabe mire los altares a los dioses más terrible y pagano de las naciones vecinas los honró honrando a sus mujeres de esos pueblos que había tomado para ser las mujeres de ellos de él y entonces ahora las honra edificándoles altar a sus dioses en Israel y esto hicieron no solamente que él se apartara y se prostituyera sino que el pueblo también se prostituyera yendo en pos de estos dioses porque luego estas mujeres ejercieron una gran influencia en el pueblo y fueron arrastrados la mayoría a la idolatría y a la bajeza inmoral en estos cultos idolátricos pero el verso 11 dice y dijo Jehová a Salomón por cuanto ha habido esto en ti eso nos lleva a pensar de dos maneras por cuanto admitió esto consintió toleró estas cosas las aceptó en su corazón pero también se puede ver que esto estaba ya desde el principio en el corazón de Salomón que realmente uno puede ver en Salomón una gran insatisfacción insatisfacción llegó a tener mil mujeres ¿verdad que sí? 700 más 300 concubinas ah no mire esto mil mujeres un hombre con mil mujeres esa ese 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 consentir el admitir el permitir que ciertas cosas estén en nuestro corazón nos va a llevar a la desgracia se lo aseguro hermano en usted o en mí en cualquiera tarde o temprano estas cosas van a dar fruto tarde o temprano se manifestará porque lo que el hombre sembrar eso también segará puede que ahora simplemente usted tenga una semillita y que todavía no haya brotado pero ya está la semilla ya está la inclinación ya está el deseo ya usted la ha consentido ya usted la ha admitido en su corazón y un día va a brotar una nueva planta allí va a dar fruto eso no se queda allí hermano va a dar fruto en su corazón un día se va a manifestar un día va a salir a la luz un día va a explotar que usted no puede retener tal vez usted ahora pueda retener ahora puede encubrir ahora pueda mentir ahora pueda presentar una imagen ahora usted le haga creer a sus compañeros que usted es íntegro que usted anda bien ahora usted le haga creer al presbíctor al supervisor a la oficialidad de la obra que usted anda bien porque todavía eso es pequeño en su corazón apenas está iniciando todavía no ha crecido todavía no ha dado fruto todavía no ha llegado al punto pero si usted no saca no hace morir lo terrenal no aborta eso que está en su corazón eso lo va a destruir eso lo va a sacar de la obra del Señor eso lo va a marginar de los propósitos de Dios eso lo va a aniquilar será una espada en su cuello tarde o temprano saldrá la luz porque no habrá un resbalón interno sin que hayan resultados exteriores en nuestra conducta eso no se quedará ya guardado en el corazón eso no se quedará escondido eso se manifestará tarde o temprano se va a manifestar va a salir a la luz va a ver que si será cierto hoy es tal vez un tiempo oportuno para abortar los planes de la carne los deseos carnales los deseos del mundo la semilla de rebelión mire una semilla puede ser una semilla puede ser que cuando yo alquiera o tenga algún dinero de pro templo de la obra yo lo gaste en otra cosa o lo preste o como hicieron algunos que metieron el dinero que tenían en las tales pirámides esas amén por el deseo de todas las cosas que le dicen no usted vea gana aquí sentado y le va a ganar tanto eso es avaricia a mi me vinieron a ofrecer muchas veces eso y de diferentes cosas me han ofrecido y ahora a mi no me importa eso no me interesa ay pero hermano que va a ganar que va a tener le dije no Dios nos ha bendecido sin eso que mire que para pro templo no 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 Dios tiene otra forma no me interesa lo ilegal para meterlo a la obra no me ha interesado ni los políticos jamás he admitido un pues